¡Ajá! Esto es salsa Y la salsa es estar en la onda ¡Me lo dice Talo Miranda! Hoy ya bajo las ruinas de mi pasión En el fondo de esta alma que ya no alegra Entre polvo de ensueños y de ilusiones Frotan en tu mesita en flores negras Hoy ya bajo las ruinas de mi pasión En el fondo de esta alma que ya no alegra Entre polvo de ensueños y de ilusiones Frotan en tu mesita en flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas En que presen mis brazos y adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De esos ojos de auroras que no eran míos Las flores que yo escogí son negras como tu alma Ay, pero las llevo como recuerdo de aquellas horas que pasan mis brazos Oye Las flores que yo escogí son negras como tu alma Pero las flores que yo escogí son negras como tu alma Las flores que yo escogí son negras como tu alma Mir, 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 mir mi, y yo Como tu alma Oye Las flores que yo escogí son negras como tu alma Las flores que hay de escobir Son letras como tu alma Las flores que hay de escobir Son letras como tu alma Las flores que hay de escobir Son letras como tu alma Las flores que hay de escobir Son letras como tu alma Son letras como tu alma Eso ¡Gracias!